Hola, bienvenido a Arsys Tech Academy en este curso de empezar a trabajar con contenedores y lo que vamos a ver en el vídeo de hoy son las multistage builds, que son y para qué las podemos utilizar, qué ventajas tienen respecto a las builds normales. Vamos a verlo. Vamos a continuar el ejemplo del vídeo anterior. En el vídeo anterior utilizábamos un contenedor con un SDK para generar unos binarios a partir de un código fuente y tener nuestros binarios en nuestro disco y vimos más o menos cómo funcionaba el proceso. Ahora lo que vamos a hacer es repetir esto, pero utilizando un Dockerfile, es decir, generar ya una imagen de Dockerfile para que incluso a cualquier persona pueda ejecutar este binario resultante sin necesidad de tener ningún entorno de ejecución instalado. Vamos a partir de la imagen del SDK, vamos a copiar en el Dockerfile el código y vamos a compilar con el comando run y el resultado será una imagen que va a tener nuestro binario. Además, como el SDK siempre incorpora el entorno de ejecución, esta imagen va a incorporar también el entorno de ejecución. Cualquier persona que tenga esta imagen va a poder ejecutar el código incluso sin tener el entorno de ejecución instalado. Recuerda que en el vídeo anterior yo podía ejecutar el código porque yo tenía localmente en mi máquina el entorno de ejecución instalado. Si no, en el caso de .NET, por ejemplo, me daría un error diciéndome que no tengo el entorno de ejecución instalado. Lo que vamos a ver ahora es cómo precisamente generar una imagen para que cualquier persona, solo con Docker, pueda ejecutar nuestro código. Vamos a verlo. Este es el Dockerfile que vamos a utilizar. Partimos de la imagen del SDK con la sentencia from, nos situamos en el directorio code dentro de la imagen y copiamos el fichero de proyecto y ejecutamos .NET RESTO. Esto es parecido a cuando en el ejemplo de Node copiábamos el package.json y ejecutábamos el npm install. Luego copiamos el resto de código y ejecutamos el comando .NET BUILD. Este comando nos genera el binario y el binario es el proceso inicial de nuestro contenedor. Nuestro contenedor, cuando se ejecute, ejecutará este binario. Observa también que en el dockerignore eliminamos los ficheros bin y obj del contexto de build. No queremos estos ficheros, estos directorios, no los queremos que se copien cuando ejecutemos la sentencia copy .punto. Ahora ya podemos utilizar el comando dockerbuild y crear nuestra propia imagen. Vamos allá. Estoy situado en el directorio hello world.net, que es el directorio donde tengo el código y el dockerfile y ejecutamos el comando dockerbuild-t. Hello world va a ser el nombre de nuestra imagen y punto es el contexto de build. Ejecutamos el comando y esto nos va a compilar todo el código, nos ejecuta todas las instrucciones y al final tendremos la imagen creada. Ha terminado ya y ahora simplemente ejecutamos un dockerimages y vemos ahí nuestra imagen que ocupa 833 megas, pero que si la ejecutamos nos imprime hello world por pantalla. Esta imagen es completamente portable. Cualquier persona que se descargue esta imagen en cualquier ordenador, aunque solo tenga docker, sin necesidad de tener ningún entorno de .NET, va a poder ejecutar este binario. Realmente uno puede pensar que 833 megabytes es mucho para un hello world. Y la verdad es que esto es porque nuestra imagen parte de la imagen del SDK. ¿Qué significa esto? Que nuestra imagen final contiene todo el código del SDK y además todo el código resultado de compilar nuestra aplicación. Pero realmente en ejecución no necesitamos el SDK. En ejecución necesitamos el runtime, que es mucho más pequeño ya que no tiene las herramientas de desarrollo. Pero con lo que conocemos ahora del dockerfile no hay manera de compilar utilizando el SDK y luego generar una imagen a partir del runtime. Cierto que lo podríamos hacer con dos docker builds compartiendo volúmenes entre ellos, pero esto sería un proceso pesado y que podría dar lugar a errores. Lo que vamos a ver ahora es cómo utilizar un concepto llamado multistage build que nos va a permitir realizar esto con un solo docker file. Vamos a verlo. ¿Qué es una multistage build? Básicamente un dockerfile con varias sentencias from, es decir, con varias imágenes base. Cada sentencia from crea un stage y como siempre el dockerfile se procesa secuencialmente. La imagen resultante es la del último stage, es decir, la que parta del último from, y lo interesante es que podemos copiar ficheros entre stages. Vamos a modificar nuestro dockerfile para que sea un dockerfile multistage. Lo primero que vamos a hacer va a ser agregar un segundo stage, pero vamos a partir ahora de la imagen del runtime, no del SDK, de hecho la imagen se llama igual, pero en lugar de SDK tenemos que colocar runtime. El comando inicial lo vamos a querer del stage final, este es el stage que vamos a ejecutar, por lo tanto este comando lo movemos directamente al stage final, que va a ser el stage que se va a quedar. La imagen que vamos a crear va a ser la imagen resultante de ejecutar esto de ahí. Lo que tenemos ahora es que tenemos un stage que utiliza el SDK y que nos compila, y tenemos otro stage que parte del runtime y ejecuta esto, pero esto no existe en la imagen del runtime, es lo que ha generado el donet build. Lo que tenemos que hacer es copiar el resultado de compilar el código, copiarlo a la stage de ejecución. Y esto lo podemos hacer con una sentencia copy en este punto y aquí podemos poner from y el nombre del stage. Para esto vamos a ponerle un nombre a este stage y le vamos a llamar, por ejemplo, build. Y ahora aquí puedo referenciarme con este nombre a este stage y ahora simplemente voy a copiar del directorio code bin de bug net 80, voy a copiar todo el contenido de este directorio al directorio actual y antes lo que voy a hacer es situarme utilizando workdir en un directorio actual. Y para que se vea que no tiene por qué ser el mismo y que no lo es, le voy a llamar app y por lo tanto esto de ahí también será app y además no es app bin de bug net 80 porque ya estoy copiando el contenido de todo este directorio a app, esto es directamente app sin nada más. Y este es nuestro Dockerfile multistage. Por un lado utilizamos la imagen del SDK para compilar, el resultado de compilar sabemos que está en barra code bin de bug net 80, sabemos que nos deja ahí nuestros binarios y luego partimos de un segundo stage en el cual utilizamos la imagen del runtime, nos situamos en un directorio app, copiamos de la imagen de build, copiamos el contenido de este directorio, es decir, el código generado lo copiamos al directorio actual de la imagen que es barra app y el comando inicial pasa a ser barra app barra hello world net. Vamos ahora a crear un contenedor utilizando este Dockerfile. Para ello como siempre Docker build vamos a llamar a la imagen hello world 2 y el contexto de build actual. Al cabo de un rato ha compilado, si ahora realizamos un Docker images podemos ver como la imagen hello world ocupa 193 megas, mucho menos que los 833 megas que ocupaba la imagen hello world y que por supuesto puedo crear contenedores de esta nueva imagen que se comportan exactamente como los contenedores de la imagen que utilizábamos el SDK, pero la imagen resultante es mucho más pequeña y por lo tanto las personas que quieran ejecutar mi código tan solo deberán descargarse una imagen de 193 megas, mucho menos que los 833 que nos ocupaba la imagen del SDK. A esto es a lo que llamamos multistage build, la capacidad de utilizar varias imágenes para pasándose datos entre ellas terminar generando una imagen final. Gracias por ver el video.